¡Ay, idiota! ¿Por qué me sacó los ojos? ¿Pero por qué me escupe, tío? ¡Idiota! ¿Por qué me escupe el ojo, estúpida? ¿Por qué me escupe la tira, Dios? No, Dios, ¿qué me da nariz? ¡Cómo soy tan linda! ¡Ay! 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 ¡Ay, qué fue, puta! ¡Ay! ¡Y parecía el surcista, ¿no? Vivo, con los ojos en blanco! ¡Ay! ¡Pero por mí!